En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Estamos ya, domingo 18 de octubre, hemos pasado esta semana, hemos celebrado el día del estadio, el lunes, en una forma distinta, pero también se ha podido vivir con todos los esfuerzos, todos los apoyos, todas las diferentes colectividades, todo el esfuerzo que agradecemos al Estadio Español, a todos los estamentos, fundamentalmente aquellos que hicieron posible, desde la parte tecnológica, en todas las colectividades que se incorporaron, y también pudimos tener Eucaristía, pues allá, en el propio estadio, y esperamos que pronto podamos celebrarla regularmente, en forma presencial. Se habla, se habla de que habría ya muchas comunas de Santiago, pues dispuestas, o parece que podrían entrar a la cuarta etapa, así que bueno, vamos a ver si eso lo podemos ver. Bien, empezamos la Santa Misa entonces, celebrando como siempre el día del Señor. Damos gracias a Dios, seguimos en primavera, en el buen tiempo, estamos igual con todas nuestras situaciones de desafíos, de dudas, de incomodidades, de fragilidades personales, de todo, ¿verdad?, como es la vida de todos los días. Y como siempre entonces, para nosotros, es la palabra de Dios la que nos ha de dar, lógicamente, pues la fortaleza, para poderla vivir todos los días. Y vamos construyendo nuestra vida diaria, y nuestra finalización es allá, en la morada, la casa definitiva del Señor para todos. Por eso empezamos cantando esta melodía. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia allí, venimos a tu mesa, tu pacto sellaremos, tu pacto sellaremos, tu cuerpo comeremos, tu sangre nos limpiará. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia allí. Hacia ti, morada santa, hacia ti, morada santa, hacia ti, morada santa, preeminencias, o aquello que es más importante, pues a lo mejor lo dejamos en segundo lugar. Pedimos perdón al Señor. Tú que has sido enviado a sonar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Proclamamos el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Padre Omnipotente, Rey Celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, oh Hijo del Eterno, Dios Redentor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a ti, Espíritu Divino, que eres amor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Dios Todopoderoso y eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de Isaías Así habla el Señor a su ungido, a Silo, a quien tomé de la mano derecha, para someter ante él a las naciones y desmayar a los reyes. Para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no pueda cerrarse. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre. Te di un título insignia, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas, sin que tú me conocieras, para que se conozca, desde el oriente y el occidente, que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te lo hablamos, Señor. ¡Aclamen la gloria y el poder del Señor! ¡Aclamen la gloria y el poder del Señor! ¡Cante al Señor un canto nuevo! ¡Cante al Señor toda la tierra! ¡Auncie su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos! ¡Aclamen la gloria y el poder del Señor! Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que los dioses. Los dioses de los pueblos no son más la apariencia, pero el Señor hizo el cielo. ¡Aclamen la gloria y el poder del Señor! ¡Aclamen al Señor, familias de los pueblos! ¡Aclamen la gloria y el poder del Señor! ¡Aclamen la gloria del poder del Señor! ¡Entren en sus atrios trayendo una ofenda! ¡Aclamen la gloria y el poder del Señor! ¡Aclamen la gloria y el poder del Señor! ¡Que toda la tierra tiemble ante Él! ¡Digan entre las naciones, el Señor reina! ¡El Señor juzgará a los pueblos con rectitud! ¡Aclamen la gloria y el poder del Señor! Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo y en ustedes la gracia y la paz siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando lo recordamos en nuestras oraciones y sin cesar tenemos presente delante de Dios nuestro Padre como ustedes han manifestado su fe con obras su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia Sabemos, hermanos amados por Dios que ustedes han sido elegidos porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes no solamente con palabras sino acompañada de poder de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones Palabra de Dios ¡Digan la gloria y el Señor! Aleluya, aleluya Vivo está Señor Jesús Aleluya, aleluya Para siempre eres la luz El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas porque tú no te fijas en la categoría de nadie Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús conociendo su malicia les dijo Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstranme la moneda con que pagan el impuesto Ellos le presentaron un denario Y él les preguntó ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron Del César Jesús les dijo Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dios tiene muchas formas distintas de hacer que el plan que él quiere para la humanidad se pueda realizar En la primera lectura hemos escuchado del profeta Isaías que nos habla de cuando el pueblo había estado en el destierro unos 50, 60 años en Babilonia y de repente el reino de Babilonia pues los asirios fueron vencidos por los persas, los medos y cambió la configuración geográfica y de poder en el medio oriente y entonces la política del rey Ciro era distinta a la de los anteriores que llevaban a la gente se las llevaban a sus países los sacaban de su tierra y entonces les cortaban todas sus raíces y así esa gente parecería que nunca más volvería en cambio este Ciro hizo otra cosa distinta era, seguían mandando ellos podían colocar en todos los países sus autoridades pero que cada gente volviera a su tierra es una política sabia porque podían sentirse más contentos podían sentirse satisfechos agradecidos a este rey Ciro y sin embargo tenían que pagar igual los impuestos no eran libres pero por lo menos estaban en su tierra entonces esta sapiencia que tuvo este rey Ciro hace que incluso lo llame el profeta Isaías lo llame ungido del Señor para los israelitas Ciro representó precisamente esa liberación y es que los caminos que tiene el Señor y la forma que tiene la sociedad de organizarse puede hacer que sean más ecuánimes o mejores políticas por supuesto no por eso Ciro y Darío y Jerjes y Artajerjes y todos los que vinieron después no dejaban de guerrear y ser bastante crueles la historia está llena de todo eso los persas cuando quisieron invadir Europa etcétera pero pero también es verdad que Dios actúa a través de las mediaciones mediaciones humanas y eso hay que verlo bien hay que tenerlo en cuenta muchas veces estas autoridades se endiosan totalmente y pretenden que que ser esos sonidos y así lo quisieron hacer todos los los reyes de los imperios antiguos incluso pues hasta la época de los romanos ¿cierto? bueno por otra parte el momento entonces en que el evangelio se nos propone es también una de estas maneras de relacionarse con el poder el cristiano en este caso los judíos tenían dos partidos grandes políticos que eran los fariseos y los herodianos los fariseos eran muy celosos de sus tradiciones y les caía muy mal el poder romano o presor los herodianos eran al revés colaboracionistas y no se hacían mucho problema con ello ¿no? y entonces como a Jesús lo querían sacar de sus casillas y querían tratar de desestabilizarlo van juntos esta vez van juntos en vez de acusarse atacarse unos a otros como van en otras ocasiones van juntos a proponerle al señor oye señor tú que sabes tú que eres bueno tú que eres sabio etcétera etcétera ¿es lícito o no es lícito pagar el dinero el impuesto al César? era para pillarlo si decía que no uh va en contra de la autoridad si decía que sí va en contra de la liberación que esperaba el pueblo de Israel ¿verdad? y entonces son preguntas calciosas preguntas con mala intención Jesús que los entiende dice a ver muéstrame ¿dónde está la moneda? y le muestran un denario que era la moneda corriente recordemos que era el salario de un día un jornal de un día y estaba la efigie del César y le dije bueno den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios esa frase ha sido a lo largo de la historia muy muy utilizada muy utilizada ¿qué significa? durante mucho tiempo siguiendo el sistema de lo que era los poderes absolutos de los emperadores ¿no es cierto? pues el imperio cristiano que se fue construyendo y los emperadores romanos que fueron cristianos pues tenían autoridad sobre todo y la iglesia pues también dependía dependía de lo que era el poder central incluso los papas recordemos que también fueron señores feudales si nos acordamos de la relación entre Julio II y Miguel Ángel ¿no? cuando Julio II volvía de sus guerras de los estados pontificios llegaba a preguntarle a Miguel Ángel ¿cuándo terminarás el techo de la capilla asistina? y ahí también el otro le decía terminaré cuando la termine esos tiempos nos parecen extraños a nosotros pero hay que tener esos conceptos históricos que a veces analizamos la historia con unos criterios que no fueron los de las épocas evidentemente siempre ha habido algunas personas como más ágiles más adelantadas que han sabido mirar y tratando de luchar por esa independencia entre el poder político con lo que es también el cumplir con Dios ya lo pone San Pablo San Pedro uno de los discursos en los hechos de los apóstoles cuando pueden entrar en conflicto y de hecho entran en conflicto y dice una frase que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres ¿podría llegar a decir eso? obedecer a Dios antes que a los hombres significa pues en aquella época significaba pues muchas veces el martirio cuando pretendían que había que adorar al emperador que había que echarle incienso y tal hubo mucha gente que dijo no el único Señor es Jesucristo Jesús el Salvador es el único y muchos murieron mártires mueren mártires hoy día recordemos que ya no está el famoso grupo de estos fanáticos de estos fundamentalistas musulmanes ¿verdad? que estuvieron entre Irak y Siria y todo eso y todo lo que hicieron bueno pues según ellos según su interpretación bíblica del texto del Corán y la jirá a la guerra santa y era que había que matar a los cristianos si no se convertían había que matarlos bueno también lo decían en las épocas medianas de la edad los siglos 13, 12, 11 las famosas cruzadas hoy todo eso nos parece muy extraño ¿no? un poco raro pero igual siempre las personas han tenido que optar por ello ¿no? obedecer a Dios obedecer a cada uno en su ámbito a veces el poder civil se quiere intrometer en la conciencia hasta religiosa y a veces también la historia de la iglesia ha querido intrometerse en proponer tal o cual tipo de gobierno tipo de reinado etcétera etcétera ambas son inadecuadas ¿cómo poder entonces equilibrar las cosas? un cristiano vive en el mundo lo suyo lo que le toca vivir y tiene evidentemente obligación de cumplir las leyes no puede un cristiano decir como para mí mi señor es Dios yo solamente lo que él dice entonces no si vivimos en una sociedad que es muy pluralista y hay leyes que el gobierno civil ¿no? el gobierno propone para sus súbditos a veces crea leyes que por ejemplo leyes de divorcio se permite el aborto tal y cual bueno bien cuidado nosotros eso tenemos que entender que así está pero tampoco puede obligar y de hecho no obliga a que la conciencia de un cristiano pueda ir en contra de ello tenemos hace poco se solicitó toda una discusión a raíz de que hubo universidades algunos hospitales que no solo católicos también protestantes que dicen aquí no se van a fabricar a hacer intervenciones de aborto aquí no entonces el estado ha tenido que reconocer esa libertad ¿no? ahora por supuesto en los hospitales estatales ¿qué va a pasar? ya sabemos que la conciencia a veces también de esos médicos les hará actuar según el dictamen de lo que significan los valores en los cuales creen y si esos valores son mucho más importantes lo que diga el poder civil y no lo que diga la fe que ellos dicen profesar quiere decir que esa fe no les sirve no está cendrada no corresponde a una actitud profunda de vida cada uno de nosotros sabemos ¿no? damos al César lo que es del César hay gente que dice que no yo ni pago impuestos yo no pago ni en la micro yo esto como funciona mal como esto como lo otro entonces quiero establecerme yo también como una especie de autoridad total ¿no? el estado no sirve para nada yo soy yo hay que destruirlo porque no funciona nunca se dice con que se va a reemplazar evidentemente y estamos viviendo lamentablemente en nuestro país hace ya un año prácticamente posturas así tan encontradas tan extremistas de que simplemente hay que destruir ¿por qué? porque hay que destruir todo lo que se ha creado para empezar no se sabe cómo y desde dónde para nosotros los cristianos evidentemente eso no es ninguna solución para un cristiano la palabra de Dios es fundamental y cuando entra en conflicto cuando entra en conflicto y si llega a entrar ya sabemos por dónde optar ya sabemos por dónde optar si no lo queremos si no lo queremos hacer y por miedo así como incluso en las leyes civiles hay gente que a veces va en contra de su conciencia para no perder un cargo para no perder un futuro político muchas veces la historia nos lo dice leyendo los periódicos en Chile ¿verdad? lo que pasa muchas veces en las líneas políticas ¿no? que son esas ideologías que a veces a la gente le hacen decir que donde digo Diego digo Diego o cambio todo según me parece importante interesante o según me convenga bueno si el cristiano no es capaz de vivir con esa fidelidad a lo que son sus valores y sus principios pues entonces no vale la pena que se diga el cristiano ¿no? es que no bueno es que ahora con el divorcio es que ahora esto es que hay que ser moderno y de repente los medios de comunicación nos dicen conservadores retrogrados etcétera etcétera bueno hay que conservar los valores en los cuales creemos evidentemente que sí y no significa ser retrogrado retrogrado es cambiar y ser más hacia atrás ¿no? en lo que cada uno tiene que seguir lo que pasa que muchas veces lo que se llama progresismo no tiene nada que ver con ser progreso sino simplemente es un cambio que está totalmente ideologizado cada uno sabe cada uno entiende tenemos obligación evidentemente de 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 iluminar nuestra conciencia y tenemos obligación también como cristianos no podemos vivir en un gueto tenemos obligación de participar en las instancias que conforman y construyen la sociedad dentro de una semana se nos llama a participar en una en nuestra opinión se haga presente en lo que significa algo importante para el país entonces sería muy triste que se dijera no yo para qué yo no yo me quedo en mi casa yo no voy incluso hay gente que podrá decir no es que es riesgoso bueno ninguna cosa en la vida se realiza sin ningún riesgo ¿no? y habrá que presentar y cada uno vota en conciencia por supuesto pero lo que no se puede decir ah no yo no voy yo no voy entonces ¿qué pasa? al final los resultados de cualquier votación son poco significativos ¿no? y luego no podríamos además después decir o reclamar salga una cosa u otra si no nos queremos hacer presentes por supuesto entonces vivir con la conciencia y con el evangelio sabiendo dar a Dios lo que es de Dios al César sí sí también ¿cómo no? no nos dice Jesús que al César no hay que tomarlo en cuenta para nada no, no, no en absoluto pero Dios también si el César es en Dios no y si lo religioso quiere ser los que manejen el poder y las opiniones políticas y eso tampoco porque no, no es la iglesia es experta en humanidad no es experta en política en economía en ciencia en organización civil y todo eso no como cristianos entonces ese es nuestro compromiso construir la sociedad en la que vivimos pero con los valores bien claros y si entran en conflicto ya sabemos por cuáles tenemos que optar creo en el Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en el Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido con obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilar fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allá de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén presentamos nuestras oraciones al Señor el que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad para que el Señor avive el corazón de los fieles y los empuje a trabajar en la salvación de todos los hombres y en el anuncio del Evangelio a todos los pueblos roguemos al Señor escuchamos Señor te rogamos para que sean desterradas todas las divisiones que separan a pueblos y razas y se mantengan firmes en la sociedad humana la igualdad y la justicia roguemos al Señor escuchamos Señor te rogamos para que los prófugos los exiliados los rechazados por la sociedad y los abandonados puedan regresar a la patria y para que el Señor conceda a todos un corazón bondadoso para que con los pobres y forasteros roguemos al Señor escuchamos Señor te rogamos para que Dios infunda en nuestros corazones su espíritu de amor a fin de que revestidos con los mismos sentimientos de Cristo amemos a Dios y los hermanos roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos Dios de sabiduría y misericordia que con tu poder diriges misteriosamente las voluntades libres de tus criaturas escucha nuestras oraciones y no permitas que ningún hombre abuse del poder que ha recibido sino que toda autoridad humana sirva al bien común de acuerdo con la palabra de tu Hijo y la humanidad entera te reconozca a ti como único Dios roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos ponemos también ante el Señor las intenciones que se nos han solicitado para la misa de hoy nuestros difuntos Ángel Rey de Diez Jiménez Gabriela Fainé Carmen Domínguez Virginia Usín roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos todo esto que a ti te pedimos Señor te rogamos que lo lleves a feliz término tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén una espiva dorada por el sol que corta el viñador se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión somos trigo del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor oremos hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia te agradecemos Señor estos dones con un corazón libre y generoso para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que él fuera en todo semejante al hombre menos en el pecado para amar en nosotros lo mismo que amabas en él con su obediencia filial recuperamos los dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder por eso unidos a los coros de los ángeles y los santos proclamamos un himno a tu gloria diciendo sin cesar Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor el Señor es nuestro Dios el Señor el Señor es nuestro Padre el Señor y reina en el cielo que reina en la tierra santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes de mí no modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamos tu resurrección ven Señor Jesús por eso Padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos suminamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco nuestro Bispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente de aquellos por los cuales aplicamos la misa de hoy junto con todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José sus apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre lo impotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza decimos juntos Padre nuestro Cristo que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dárnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz de nuestros días para que ayudar por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu deseémonos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo dan la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichos los invitados a la cena del Señor Señor no soy tijo de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que no es el pecado del mundo el cuerpo de Cristo Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío que está real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me aparte jamás de ti Amén que me aparte jamás de ti que me aparte jamás de ti que me aparte jamás de ti por ti mi Dios por ti mi Dios cantando voy la alegría de ser tu testigo me mandas que cante con toda mi voz no sé cómo cantar tu mensaje de amor los hombres los hombres me preguntan cual es mi misión les digo testigo soy por ti mi Dios cantando voy la alegría de ser tu testigo Señor Amén que el Señor nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén nos despedimos con este canto que es de la Santísima Virgen que alaba al Señor por supuesto por haberse fijado en ella y recordamos que cuando tuvieron que ir a cumplir también su deber cívico por decirlo así hacer el empadronamiento pues con toda la realidad de la dificultad igual José y María corrieron bastantes kilómetros no era nada de fácil pero fueron a empadronarse allá a Belén porque era de allá era de Belén de la tribu de Judá José Mi alma glorifica al Señor mi Dios gozase mi espíritu en mi Salvador Él es mi alegría es mi plenitud Él es todo para mí ha mirado la bajeza de su sierva muy dichosa me dirán todos los pueblos porque en mí ha hecho grandes maravillas el que todo puede el que todo puede cuyo nombre es santo mi alma glorifica al Señor mi Dios gozase mi espíritu en mi Salvador Él es mi alegría es mi plenitud Él es todo para mí hemos celebrado la Santa Misa vayamos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Tengamos un buen domingo y también una muy buena semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!